Estamos aquí, seguimos vivos, seguimos activos, un colar de pelas negras fue el primer ensayo de Nacho Casano y fue un ensayo en vivo, mucha gente fueron a ver el ensayo y prácticamente le fue bien, fue todo un éxito, es que se la perdió, se la perdió. Comprenda aquí ya para que estén ahí, no se sigan perdiendo estos eventos que están buenos, otro evento que no se pueden perder es este 30 de octubre, Daniela Navarro, Nacho Casano, van a estar en Orlando, Florida, en este millengría, aquí está la edición, aquí está la fecha, van a ver cariote, van a ver regalos, premios, van a ver comida, podrás cantar tus canciones favoritas con Nacho, podrás cantar tus canciones favoritas con Daniela, podrás tomarte todas las fotos que tú quieras, vas a tener un 360. de fotos que si te lo perdes porque tú quieres, como te estoy diciendo, si tú te lo perdes porque quieres, y por no vengas a decir que no me contaron, no vi la fecha, no vi la dirección, porque todo está aquí, y todo está en Instagram, en Facebook, esto es una fiesta de disfraces, es una fiesta donde puedes ir disfrazado, no tienes que ir disfrazado si no quieres, pero ve a divertirte, ve a comer, ve a cantar, ve a tomarte las fotos que tienes que tomarte, lleva a tu familia, el precio bajo, el precio está cómodo, con todo lo que va a pasar esa noche, el precio no está caro, solo vengan a llorar por el precio, y después también llorar porque no pudieron ir.